Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob. Estoy muy contento porque os puedo traer un mazo que es totalmente free to play y que además es de control, cosa muy poco habitual. Y de dos colores, también cosa poco habitual en los mazos free to play, que suelen ser monocolores para llevar menos tierras que suelen ser raras, en las que dan de dos o más colores. Y que además suelen ser agresivos, ¿no? O sea que hoy salimos con algo totalmente distinto, mazo Dimir de control free to play. Lleva unas cuantas raras, pero todo el corazón del mazo son comunes y poco comunes. Y no lleva míticas tampoco. ¿Cuáles son las raras que lleva el mazo? Pues desgraciadamente, como os decía antes, las tierras dobles que tienes que llevar. O sea, los cuatro cenagal de naufragios, porque ya en Magic Arena son muy listos y siempre que sacan las tierras son raras, ¿no? Las buenas, las que dan dos colores. Entonces estas de aquí son las tierras que son raras que lleva el mazo para tener ese mana necesario. Llevamos una copia además de Arcife sin Sosiego para tener una posibilidad de atacar con las tierras. Y un Mirex que en este mazo va a funcionar porque además tiene una cosa súper chula este mazo y es que no gana quitándole las 20 vidas al rival. Y eso es muy interesante. Gana al rival poniéndole 10 contadores de veneno. Y eso también es otro aliciente para jugar este mazo, ¿no? Por eso el Mirex es especialmente interesante. Entonces, bueno, 4 y 4, 8 y una 9 y una 10 raras más dos copias de vencer que está relacionado con el tema del tóxico, del veneno y de esta estrategia que tenemos de control, ¿no? En este mazo, un par de copias de vencer. Así que, bueno, al final realmente es un mazo, eso, 12 raras, 12 raras. Y Cero Míticas es un mazo free to play en Magic Arena totalmente porque creo que todo el mundo puede acceder a 12 comodines raros fácilmente. Y ahí incluso se puede jugar, como digo, metes Islas y Pantanos y lo puedes jugar sin tener las tierras, ¿vale? Te va a ir peor porque vas a tener una peor base de mana. Pero si queréis, se puede jugar solamente con dos raras, que son los dos vencer. Y todo lo demás, metes Islas y Pantanos y podéis empezar con eso, ¿no? Y luego ya los conseguiréis más adelante. Pero la carta más bonita y más chula del mazo es este pequeñín, este pequeño insecto, este moracalaveras bilioso por 1. Es un 1-1, ¿vale? No se puede pedir mucho más a una carta de coste 1. Pero esta tiene toque mortal, que la hace muy buena para atacar y bloquear porque al rival le va a costar bloquearla o le va a costar atacar sobre ella. Y tiene tóxico 1, con el cual pones ya ese primer contadorcito de veneno. Y a partir de ahí ya está todo hecho. De a partir de ahí, todas tus cartas o muchas de ellas proliferan o ponen también más contadores de veneno. Así que al final ganas por contadores de veneno. La otra criatura que llevamos, aparte del propio vencer que ya hemos comentado, que se lleva porque es una carta que tiene tóxico y es muy buena, ¿vale? Y este mazo prolifera, por tanto, es que la vas a aprovechar un montón. Es una carta, si tiene un mazo vencer, es este su mazo, ¿no? La otra criatura que llevamos, que sí que es de verdad como núcleo principal de la estrategia, es el híbrido a la vacío. Lo mismo, por 2-1-2-1, un buen bloqueador, vuela, por tanto es difícil de bloquear. Él bloquea, bueno, va a matar a las criaturas que aguanten dos o menos, suficiente para un bloqueito. Pero lo bueno es que, aparte de ese tóxico que tiene, además del cementerio lo vas a poder recuperar fácilmente cada vez que proliferes. Entonces, bueno, no es un mazo de criaturas, ¿vale? Pero sí que es cierto que lleva alguna criatura que le ayuda a desarrollar su estrategia, su partida, ¿no? Todo lo demás que lleva ya son robacartas, anticriaturas y contrahechizos. No lleva muchos contrahechizos. Tenemos 4 precipitar el fin, que es el típico pagados más. Pero si el rival está corrupto, es un hard counter, contrarestas sin pegas. Luego, tenemos anticriaturas, pues unos cuantos. Caída de brasca es espectacular porque, como obliga a sacrificar, pues puedes conseguir deshacerte de criaturas que son indestructibles, que tienen antimaleficio, yo qué sé, cosas de ese estilo. Y también interactúa con Plingswalkers, ¿no? Bastante buena y, además, pone contador de veneno. Esta no prolifera, esta pone el contador de veneno, lo cual tiene ventajas y desventajas. Al no proliferar, no dispara la habilidad de vencer o la habilidad del híbrido a la vacío. Pero al poner contador, puedes poner el primer contador de la partida, ¿vale? Y no necesitas tener ya un contador sobre el rival de veneno para poder proliferar. Porque no puedes proliferar si el rival no tiene el primer contador de veneno. Por eso es importante el primer ataque del Moracalaveras, en algunas ocasiones. Más anticriaturas. Llevamos una copia de Ungir con Aflicción, que exilia criatura de coste 3 o menos. O, si el rival está corrupto, cualquier criatura. Es un buen remol. Llevamos una copia random suelta ahí. Si la queréis cambiar, podéis cambiarla. Ahogar en Ikor mata casi cualquier criatura por solamente 2 de mana, aunque sea velocidad de conjuro y proliferas, que es lo importante, es lo que nos interesa. Llevamos más removals. Bueno, esto no es un removal exactamente, la trampa de suero, porque es un bouncer. Pero hace lo mismo. Al final sube la mano, ganas tiempo. Y si el permanente es de coste 3 o menos, que no sea tierra, por cierto, proliferas otra vez. Así que bien. Y luego, lo que lleva el mazo además, pues son robacartas. Robacartas tenemos augurio experimental para buscar lo que necesites en cada momento. Proliferas, preámbulo de la apiresis, por 2, barato, instantáneo. Robas una carta y pones un contador de veneno, no proliferas. Y curiosidad distorsionada. Este ni prolifera ni pone contador, pero por un solo mana azul, en cuanto el rival esté corrupto, robas 2 cartas de modo que el mazo no pierde fuelle, ¿no? Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Puedes participar en el concurso de creación de cartas de Magiblog.pk durante todo el mes de marzo enviando tu creación a magiblog.pk.gmail.com Total libertad a la hora de crear vuestras cartas. Podéis hacerlas de cualquier estilo, cualquier tipo, color, colores inventados, cartas inventadas, mecánicas inventadas, dibujos artesanales, como queráis, inteligencia artificial, diseño a mano, etcétera, etcétera. Y tenemos unos premios alucinantes. Los 6 primeros clasificados, vosotros los vais a votar, por cierto, los primeros clasificados, se van a llevar de premio un código de 6 sobres de Magic Arena para la última colección lanzada, que es Asesinatos en la Mansión Carlos. Pero lo gordo viene a partir de ahí, porque para el primer premio va a haber un abono para los 4 días del Festival Rock Imperium, el mejor festival de este verano que se celebra aquí en Cartagena. Bueno, aquí en España quería decir en Cartagena, no es que estoy yo en Cartagena, pero voy a estar en el festival, así que si ganáis el concurso seguramente nos veamos por allí. Luego, para el segundo y tercer clasificado va a haber un abono de un día para el Festival del Rock Imperium, así que podrás elegir la banda que más te guste o las bandas que más te gusten e ir ese día. Es un festivalazo impresionante, ya está en su tercera edición. Yo he estado en las dos primeras, voy a estar en la tercera, y la verdad es que es un nivelazo espectacular. Y luego, además, tenemos para todos los puestos del cuarto al octavo, Camiseta del Festival Rock Imperium. Así que no sé qué estáis haciendo, a qué estáis esperando, diseñad vuestras cartas, creadlas. Hay mil formas de crear una carta, ya digo, incluso dibujadas a mano. Lo importante es que sepáis que van a impactar en la comunidad y os van a votar básicamente, ¿no? Así que bueno, espero vuestras creaciones, espero vuestras cartas y mucha suerte con ello. Bueno, este mazo es una genialidad y tenía muchísimas ganas de traerlo al canal. Sale el oponente, tenemos las dos tierras que necesita el mazo para funcionar y tenemos criaturas con tóxico para comenzar. No es un mazo de criaturas, es un mazo de control. Casi todo lo que llevas son contra hechizos y anticriaturas, pero llevas un par de copias, así sueltecitas, de bichitos con tóxico que si tocan al rival ya dejan ese pozo, ya dejan ese puntito de veneno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como casi todas tus cartas proliferan, van a aumentar la cantidad de contadores que va a ir teniendo el rival. También tenemos algunas cartas que de por sí ponen directamente el primer contador de veneno y no dependes de ese toque con la criatura. Pero bueno, si puedes poner ya de primeras un contador de veneno sobre el rival, mejor. Vale, el rival va a pensar que somos una Dimir Poison, una Dimir de poner, una Dimir tóxico, vamos, de poner tokens, o sea, contadores de veneno sobre el oponente, pero no es el caso, somos un mazo de control y él es una Monoblutempo. Solo lleva contra hechizos y unas criaturas muy buenas. ¿Cuál es la parte positiva? Que nosotros también llevamos contra hechizos y no se los va a esperar y que nosotros llevamos también muchos anticriaturas que además hacen sacrificar. Por tanto, va a ser muy fácil, por ejemplo, que matemos el... Algunas de sus cartas, básicamente. El terror tolariano, ¿no? El que tiene rebatir dos lo vamos a poder matar con caída de brasca, que además pone un contador de veneno. Ya tiene dos, ¿eh? Este Mora Calaveras Viliosa está funcionando, está funcionando. Vamos a ello. Mira, le podríamos subir esto a la mano, pero no es buena idea. Vamos a ponerle contador de veneno y robar una carta. Sí, nos deja. Por cierto, deducir. Pista. Es un poquito raro que una Monoblutempo de deducir, pero vamos, o será Monoblutempo pura de control. No creo. Nos ha negado un hechizo bastante mediocre, mientras esto sigue poniendo contadores de veneno. Vale, atacamos. Decía lo de subir la ficha de pista porque le hacíamos perder la carta y porque además proliferamos, ¿no? Venga, pues tenemos otro Mora Calaveras. Ya tienes tres contadores de veneno. No hemos robado tierra, así que podríamos forzar... Vale, es que esa viola pasa si juego esto me lo va a contrarrestar seguro, ¿no? Prefiero tener dos criaturitas peligrosas en mesa, que por cierto, a él le va a costar mucho bloquearlas, porque tiene un toque mortal y si las bloquea se muere. Sus criaturas y sus criaturas son muy valiosas. El Jhin Arrogante y el Terror Tolariano. Así que esta primera partida, este primer emparejamiento, es bastante curioso, ¿veis? No puede hacer mucha cosa aquí el oponente. Por fin hemos robado tierra. Voy a atacar primero, a ver. No tenemos ningún contra hechizo. No me digas que subes ya a cinco. Uy, qué difícil lo tienes. Voy a jugar tierra de turno y la curiosidad distorsionada para tener más mana disponible, aunque no creo que sea muy relevante. Y robamos dos cartitas extras. Por un solo mana está bastante bien. Y ya tenemos el contra hechizo, ¿vale? Bien, tenemos una mano buena, solo tres tierras, por tanto no podemos hacer doble hechizo. Me gustaría. Vale, esa es buena, pero creo que no se la vamos a dejar entrar. Se la vamos a contrarrestar. Él en su turno no quiere girarse. Él quiere girarse en mi turno, al final de mi turno preferiblemente, ¿no? Que es lo que ha hecho con este flujo de conocimiento. Entonces, si quiere frenar a los moradores, impulso en su fase principal. Si se gira en su fase principal, si se gira durante su turno, en general, le queda menos mana para luego en mi turno poder contrarrestarme cosas. Por eso él no quiere girarse. Y para jugar sus hechizos de roba cartas. Yo en la monoblue tempo, ya lo sabéis, no llevo flujo de conocimiento. Mucha gente me lo preguntó y dije, no, yo no la llevo. Es que prefiero quitarla. No creo que merezca la pena. Vale, tiene dos manas y a lo mejor no puede impedir esto. A lo mejor sí. Sacrifícala y ganas un contador de veneno. Como tiene rebatir dos, tengo que pagar dos más, pero no. Sacrifícala tú. Yo no le hago objetivo a tu terror tolariano. Y con dos manas disponibles es posible que su contrahechizo diga paga dos más. Pues no, no voy a pagar dos más. O nos sube la mano uno de los bichos, el cual podríamos en respuesta subirnos a la mano. No merece la pena. No merece la pena subirnos nosotros a la mano para proliferar otra vez. Tarde o temprano acabaremos proliferando y ganando la partida igualmente. Y podemos rejugar el moro a calaveras vilioso y el rival no podía hacer nada en esta partida. Bueno, después de esa primera partida bastante morona, segunda partida con una mano bastante buena, volvemos a tener las criaturas. Ya hemos muy pocas criaturas realmente que tengan tóxicos. Son cuatro y cuatro, ocho y dos, diez criaturas. Pero no es un mazo de criaturas como os digo, sino que usa criaturas pero como un recurso nada más. Solamente como una especie de fuente de esos primeros contadores de veneno. Luego ya te dan igual realmente. En cuanto pones el primer contador de veneno ya todo lo que sea proliferar ya pone más contadores de veneno que es lo que tú neocamente quieres. Se puede ganar incluso sin criaturas. Simplemente hay algunas cartas de tu mazo que ponen un primer contador de veneno y luego ya te dedicas a proliferar. Vamos a atacar con nuestro moro a calaveras vilioso. Nos enfrentamos a algo con azul. Posiblemente también lleve contra hechizos pero al llevar negro también llevará anticriaturas. Nos lo sube a la mano. Pues en ese caso vamos a jugar el vencer que es un poquito quizás... No, lo a voladora. Voy a meter la voladora en mesa. Porque todavía no estoy seguro al ver esta esperanza en extinción no estoy seguro de que su mazo sea un adimir tempo o un adimir de control. Nah, era combo, era combo. Pues necesitamos el... Muy sencillo. Simplemente lo único que necesitamos es un mazo de combo. Necesitamos el contrahechizo. Así que bueno, vamos a poner primero el contador de veneno por ahí. Vamos a jugar esto y quizás el vencer también. No hay más remedio. Su mazo es de combo. Su combo funciona en el cuarto turno. Ya he reído el mazo que está jugando el rival aquí al canal. Es el mazo de Renact the Crime, el de no sé qué, el crimen. Lo hace en su fase principal. Activar la habilidad y se descarta a Traxa, ¿de acuerdo? Tiene dos manás disponibles y lo único que necesitaríamos sería un contrahechizo que no tenemos y no se lo espera. Vale, pues nada. Atacamos. Sube a cuatro contadores de veneno. Él podría ganarnos perfectamente. Tendríamos que robarnos el contrahechizo con el preámbulo de la piresis, cosa que posiblemente no ocurra. Podemos matarnos, por cierto, una cosa que no he dicho antes. Nos podemos matar nuestras propias criaturas, ¿vale? Para proliferar. Y a ver si nos comba, ¿eh? Roba, descarta, de acuerdo. Puede que nos combe este turno y se acabó. O sea, no podemos hacer mucho contra ello. Se descarta un desgarrar del multiverso. Por tanto, creo que viene el Renact the Crime. Perdón. No sé, recrear el crimen no me salía el nombre. Así que vamos a intentar contrarrestarlo. Vamos a robar en respuesta. No, qué susto. Pensé que era... Pues no nos sirve. Se resuelve. Puede que nos combe, ¿vale? Puede que nos combe este mismo turno. Podemos subir un permanente de coste. Bueno, podemos subir cualquier permanente a la mano. No me sirve de nada subirle la cámara de coleccionista a la mano. Por eso no lo he hecho. Para subirlo a seis contadores no es suficiente. De su cementerio pone una desbaratadora. Por tanto, sus hechizos de la mano los puede jugar gratis recabando pruebas del cementerio. El mazo te dequea. Te gana el mismo turno, ¿vale? Usándolos desgarar el multiverso. Tira cuatro, ¿de acuerdo? Que los va a ir sacando del mazo de una forma o de otra o desde la mano o lo que sea. Y luego los puede rejugar desde el cementerio con él con la carta esta del crimen que nunca recuerdo el nombre. No sé por qué recrear el crimen. Con su explicarle al espejo puede lo ha hecho sin negociar. Puede buscar la carta que quiere y ponerla en mano y jugarla con la desbaratadora como os decía, ¿no? Este mazo lo traje el otro día y gana en un mismo turno. Es un mazo de combo. Te quita las 40 cartas del mazo y ya está. Incluso lleva un jace para ello, ¿no? Te puede ganar sin el jace. Te puede tirar los cuatro desgaradas del multiverso y ser suficiente. Ahí viene el segundo contra el que no podemos hacer nada. Vamos a ver si no nos dequease, ¿vale? Nos quedan todavía 29 cartas en el mazo porque a veces se queda sin folle. Puede ocurrir que tenga muy mala suerte con las 10 cartas que tira el desgarada del multiverso y no encuentre nada de lo que necesita. Pero es que el problema es que con Atraxa lo va a encontrar, ¿veis? Entonces con las 10 cartas que tira al cementerio con la desbaratadora, mira, he encontrado más a Jace que puede jugar gratis con las pruebas que va tirando al cementerio y que puede recabar con la desbaratadora. Jace te quita 15 cartas. Ah, solo dos cartas, ¿eh? Ojo, ha tenido mala suerte. Pero le ha salido un recarada del crimen con el que puede rejugar otra de las cartas del cementerio y nos gana la partida. Juega el desgarada del multiverso, juega el Jace, nos dequea por completo y nosotros podemos subir un permanente de coste 3 o menos a la mano, subirlo a 6 contadores de veneno y ya está. Y se acabó. Bueno, pues con el counter habríamos ganado la partida porque habríamos contrarrestado ese turno clave para él pero no hemos tenido el counter y hemos perdido contra este mazo de combo que es bastante, bastante bueno. Bueno, en esta ocasión sale el rival. Mira, en esta ocasión sí que teníamos el counter en mano que nos habría salvado antes y podemos poner contador de veneno con esto y luego ya proliferar. Vale, en la mano está bien. Tenemos las tierras que necesitamos y buenos hechizos. Si sale muy rápido nos puede suponer la muerte, ¿vale? O sea, tampoco tenemos muchas defensas, la verdad. Venga, salimos con tierra girada de primer turno, ¿vale? Es una Boros con Boke probablemente, aunque habrá que ver. Podría ser un mazo de humanos que están jugándose un poquito y llevan inspector novato. Esa doble llanura me indica que lo mismo es un mazo de humanos. Estaba pensando si nos juega una Talia ahora hemos perdido. Vale, jugamos tierra enderezada el segundo turno. El plan es contrarrestar lo siguiente que juegue, ¿vale? Sea lo que sea. Por ejemplo, eso que es un ataque bastante fuerte, vamos a impedirlo. Si hubiese tenido... Creo que es clave, ¿vale? Porque si hubiese tenido el caballero errante de os lo habría jugado, no lo tiene. En mano debe... No sé qué tendrá. Lo que lo pienso. Tendrá el caso. Puede que tenga el caso. Vale, y en este turno ya tenemos que empezar a movernos un poco. O jugamos un bloqueador o jugamos un anticriaturas. El problema es que este mazo tiene un problema. Que muchos, muchísimos de los hechizos del mazo son de coste 2, ¿no? Y te encuentras con este tipo de dificultades. Yo creo que voy a jugar bloqueador que nos sirve para matar una de sus criaturas. Ya sé que es un poco pobre, ¿vale? Pero cuando proliferemos lo recuperamos y lo podemos volver a jugar. Necesitaríamos robarnos cuarta tierra. Robar cuarta tierra sería brutal. Aunque si solo ataca con estos dos lo mismo ni bloqueo. Vaya. Sabía que tenía el caso. Es que si lo... Sabía que tenía el caso no sé por qué he jugado criatura. Tendríamos que haber hecho ahogar en Icora. Al menos no le da la vuelta. O sea, no lo resuelve, mejor dicho. Y viendo que sus criaturas son bastante mediocres pues voy a robar una carta a ver qué sale y le ponemos el primer contador de veneno y robamos una tierra que lastimosamente entra girada de modo que seguimos sin poder hacer un doble hechizo en un mismo turno. Tenemos que esperarnos al siguiente turno. Vale, tres cartas en mano. Esta Boros con Buk ha salido bastante flojilla. Tenía el caso pero el caso no es bueno contra mazos de control. Aunque no se ha matado una criatura no tendría que haberla jugado. Y el reclutador de moda lo ha jugado muy pronto pues para meter presión porque ha creído que éramos una Dimir Midrange o una Dimir de control. Contra una Dimir de control o una Dimir Midrange era una buena jugada. Pero se ha robado muchas, muchas tierras. Como podéis ver cinco en mesa se ha descartado de otra no ha jugado nada. Y ojo que bajamos ya a solo nueve de vida. ¿Me debería preocupar? Quizás un poco, ¿no? Y otra Sibarita bajamos a ocho de vida. Vale. Me debería preocupar supongo. Este turno por cierto ya sí que le va a dar va a resolver el caso. ¿Vale? Así que sus criaturas van a pasar a pegar una más para el otro para más adelante. Vamos a matar su criatura más peligrosa. El problema es que no tiene criaturas peligrosas. Le vamos a matar esa. Reliferamos. Recuperamos el híbrido a la vacío. Si por lo que fuera tuviese otro caso del portal sería muy malo para nosotros. Entonces, claro, estoy dudando si matarle otra de las criaturas. Creo que se la voy a matar para que no consiga resolver el caso este turno. Sí, que no resuelva el caso quizás sea mejor que jugar el híbrido porque si juega un segundo caso encima ataca con todas y resuelve los dos casos. O sea, sería peor todavía, ¿no? Aquí vuelvo a pegar de tres y nos quedamos en cinco. Esperemos... Vale, estamos perdidos realmente. O sea, si juega otro reclutador de modane ahora o cualquier otra cosa similar... No, si solo pega de tres yo estoy contento. Sigue sin resolver el caso es la buena noticia. Uy, sigue sin resolver el caso. Tiene ya tres contadores de veneno, ¿eh? Voy a jugar un híbrido a la vacío con el objetivo de bloquear y me voy a quedar enderezado por la trampa de suero y por robar carta por una de las dos cosas. O podríamos jugar esto a ver si robamos tierra adicional. No voy a hacer nada. Me voy a quedar con el mal enderezado que, ala, pero pobrecito es que solo se ha robado tierras. Lo normal no es que te gane la partida a este río. O sea, que lo normal no habría sido ganar esta partida es que ha tenido muy mala suerte. Nos podemos comer un daño ahí. No hace falta que se lo suba a la mano con la trampa de suero. Vale, nos da turno. La trampa de suero nos proliferaría y nos daría otra vez la criatura para devolverla a la mano. Pero prefiero guardarlo para algo más importante. Ahora mismo no es importante el 1-1. Otra tierra girada no importa en este caso porque hemos jugado un Myrex. Myrex del cual voy a sacar el maná que luego ya en su turno no lo va a poder hacer. Por cierto, vamos a robar dos cartas. Tendría que haberlo hecho lo primero, lo sé. Vale, el Benzer es muy interesante porque tiene vínculo vital. El Mora Calaveras también. Juegue lo que juegue con este. Además, con el pequeñito vínculo vital y siendo un 1-3 no debería poder ganarnos una Boros con Vogue. Vamos a ver qué es lo que juega. Debería ser suficiente para poder bloquear cualquiera de sus posibles ataques peligrosos. Dudo que se haya robado otra tierra. No puede ser. Tiene ya siete tierras en mesa y antes se ha descartado otras dos tierras más. Vale, esta carta no... Bueno, ojo, esta carta hace que todas las criaturas que jueguen me hagan daño. O sea, que no nos interesa... Ah, bueno, pero se la podemos subir a la mano. Cuidado. Cuando más nos interese. Vale, ¿qué hacemos? Atacamos. Tiene cuatro contadores de veneno. No, no atacamos, nos quedamos bloqueando. Le vamos a subir a la mano la llamada de la líder de guerra cuando juega alguna criatura. Por ejemplo, esa. Pues mira, en respuesta se lo subo la mano y le ponemos otro contador de veneno. Proliferamos one more time. Con lo cual, recuperamos el híbrido y por cierto, se dispara la habilidad de vencer con el cual ponemos un pedazo de 3-3. Vale, le vamos a poner otro contador más. Estamos bastante cerca de ganar la partida realmente. No sé si poner token. No, porque estos son dos doses. Pero es mejor robar carta a ver qué encontramos. Pues mira otra. Uy, siete contadores de veneno. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que es nuestro, que es nuestro. Sacríficame una de las dos, por favor. Lo malo es que la puede rejugar desde el cementerio. Esa es la mala noticia. Ocho contadores de veneno, por lo tanto, la puedo haber liado, eh. Volar y vínculo vital. Cómo me gustaría poder proliferar, pero no podemos proliferar. Si ataco, simplemente va a bloquear, claro. Pero gana una vida. Bueno, lo dejamos con nueve contadores de veneno. No ganamos este turno. No sé si quizás habiendo puesto token con el Mirrex, es que también, no, porque no sabía lo que íbamos a robar. Lo hemos robado después. Vamos con híbrido a la vacío y con moracalaveras para tener bloqueadores, ¿vale? Nos quedan solamente cinco vidas. Crucemos dedos, ¿vale? Porque este lo pone en juego, entra con prisa, al atacar dan más unos, más unos, tenemos tres bloqueadores, pero se ha robado otra tierra. Esta partida para el rival estaba agafado y era imposible que la darse porque tenía el gafe. Bueno, venga, juguemos una última partida que han sido todas bastante rápidas y la mano es bastante buena de bicho de primer turno, bicho de segundo y luego, bueno, pues un par de bumsers para subir cositas a la mano y seguir proliferando, ¿no? Vamos a ver si ocurre como en otra de las primeras partidas que matamos atacando con bichines, ¿no? No es el plan principal del mazo, lo que pasa es que es un posible plan del mazo y hay que aprovecharlo, lógicamente, cuando lo tienes. Llanura, inspector novato, vale, pues nos estamos volviendo a enfrentar a lo mismo de antes. Lo bueno es que esto tiene toque mortal. Supongo que el rival no va a bloquear. Si bloquea, me vale, ¿vale? O sea, está bien, porque el mazo Boros Convoke se basa en convocar. Si no tiene criaturas, no convoca y no hace nada, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Lo que pasa es que es importante poner el primer token, o sea, el primer token, el primer contador de veneno para luego proliferar, ¿no? Tenemos múltiples cartas que doble llanura, ¿pero qué está pasando hoy? ¿Por qué me están jugando tan raro? Tiene algo, ¿eh? Nos lo va a matar. Si nos lo mata, si se gasta una anticriatura, esa tampoco importa, ¿vale? Vale, ¿sabéis lo que sí puede ocurrir? Ahora es que nos juegue de refuerzos decididos, efectivamente. Vale, le subiremos a la mano posiblemente. Se lo podemos subir ya, de hecho, para que no pueda convocar fácilmente. Lo voy a hacer ya, es otro contador de veneno que gana. Yo creo que está bien hecho, para que no convoque. Ya tiene dos. Ya le hemos quitado un 20% de su total de vidas de veneno. Y el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Y seguimos atacando con la voladora, poniendo contadores de veneno. De momento, a ver, como no mete presión, pega de uno en uno, ¿sabes? No, pues no me importa, ¿no? 19 vidas tenemos. Vale, bien, buenos hechizos. Ahora voy a pegar, voy a pegar porque creo que podemos ganar por la vía rápida. El mazo es de control y su objetivo, como digo, no es ganar por la vía rápida. No tenemos contra hechizo y aunque lo tuviésemos no nos serviría porque con cavernada ni más ha nombrado humano y de hecho las dos cartas, las tres cartas que ha jugado son humanos. A lo mejor es un mazo de humanos y no de convocar. Lo sabremos. No, es Boros, Boros Convoke. Una carta esta que no hace nada, la llamada de la líder de guerra es una carta que hace perder turnos a la Boros Convoke. No la juguéis. Yo no la recomiendo, vamos, al menos. Es una carta que aporta muy poco en comparación, por ejemplo, con el caso. Lo digo siempre, es que mucha gente me lo ha comentado. Digo, es que el caso es mejor. El caso mata a una criatura y además dopa, hace dos por uno de una forma mucho más eficiente por solamente dos de mana y que si te lo suben a la mano encima lo puedes rejugar y volver a liársela. Ah, pues ya está ganado. ¿Qué queréis que hagamos? Sí, yo creo que el vencer y el counter a esto. Podemos no contrarrestárselo, ¿vale? Pero hombre, también es una carta valiosa, va a gastar un turno entero en ella, o sea, tiene que ser muy valiosa para él. Se la contrarrestamos y listo. Vale, ya se queda bloqueando, ¿eh? ¿Por qué será? Vamos a ponerle un contador así como el que no quiere la cosa. Uy, esta es buena también. Voy a atacar antes de nada, antes de darle más información. El bloqueo lo tiene fácil, ¿vale? Y proliferamos, por cierto, de modo que ponemos un token 3-3 en mesa. Sacrifica una de las dos criaturas para dificultarle el convocar. Nada, las boros con Vogue sí te suelen ganar, o sea, sí te pueden ganar perfectamente, lo que pasa es que, bueno, nos han tocado un par de ellas seguidas que no han tenido esa suerte, no han tenido esa posibilidad. Este, ah, no, pensé, uy, no, pensé que la estaba confundiendo con la tierra que se convierte en criatura, la tierra que se convierte en criatura se convierte en un 4-4, que además tiene, tiene ese, ese tóxico que os decía. Bueno, pues, el mazo va muy bien, es un mazo free to play, o sea, lo puede montar cualquiera, lleva todo comunes y poco comunes, no lleva míticas, y lleva solo unas poquitas raras, que son las tierras, básicamente, que son necesarias, lo podéis jugar solo con islas y pantanos, ¿vale? Si os faltan las tierras, o sea, que es un mazo que se puede jugar prácticamente sin raras, lo óptimo es llevar las tierras, ¿vale? Las raras, pero no deja de ser un mazo free to play, así que es un mazo súper disfrutable, es divertido, humilla mucho, porque nadie se lo espera, y estás ganando con comunes, básicamente, que parecen malas, ¿no? Tú las miras por separado, estas comunes, y dices, ¿a dónde vas con esta? Bueno, esta es rara, ¿vale? Pero ves estas comunes, esta o esta, son cartas que no se han jugado, que apenas se han jugado, y que realmente, como veis, pues, todas juntas, sí tienen pegada y tienen sentido. Mazo que me encanta, y súper, súper, súper recomendado, sobre todo los que jugáis free to play, Magikiranda, no queréis meter dinero, adelante con este mazo que funciona muy bien. Así que nada más, espero que los videos haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.